La calidad del aire que respiramos no es la mejor, pero tampoco hay estudios que demuestren que está relacionada con el aumento de muertes por enfermedades respiratorias. Así lo afirmó el secretario de salud de Antioquia, quien advierte que hay desinformación al respecto. Desde el año 2010 hasta el año 2017, las mayores concentraciones se presentaron en los municipios de Caldas, Itagüí y Medellín. Sin embargo, no se ha establecido ninguna relación directa entre la calidad del aire y muertes por enfermedades asociadas a ello. No hay motivo al pánico que se está generando por esta situación. Si hay un riesgo y sobre el riesgo tenemos que tomar medidas. Anunció que las acciones para hacerle frente a la problemática iniciaron desde el año 1999 y se fortalecieron durante las tres últimas administraciones. Pero preocupa que en este periodo las concentraciones de partículas contaminantes se hayan incrementado. No es buscar acciones, buscar responsables cuatro años atrás, sino que buscar responsabilidades hoy de qué no se ha hecho o qué se ha dejado de hacer. Además, rechazó que la situación a su modo de ver haya trascendido y en la actualidad tenga un tinte político. Le están metiendo política y populismo al tema y hay que tomar decisiones, decisiones contundentes y enfrentar a quienes toca enfrentar. El funcionario hizo un llamado para que se inicien estudios a largo plazo y que no se desinforme a la ciudadanía. Pero analicemos cuáles han sido las acciones que desde 1999 se comenzaron a implementar para mejorar la calidad del aire en el Valle de Aburrá. En 1999 se diseñó el programa de protección y control de la calidad del aire en el Valle de Aburrá. En el 2007 estuvo el acuerdo metropolitano numeral 25 que llegó a una declaración de áreas fuente y el pacto por la calidad del aire. En el 2011 llegó el acuerdo metropolitano numeral 8 que implementó el plan de descontaminación del aire. En el 2017 llegaría el acuerdo metropolitano con el numeral 16 con la adopción del PIJECA, que es el plan integral de gestión de la calidad del aire y la mesa permanente de calidad del aire. Ahora bien, en el 2018, vamos a verlo, allí está, con la resolución 2231 se llegó al acuerdo metropolitano número 04 del 2018 para ese seguimiento e incrementación del PIJECA y quiénes fueron los encargados de poner a caminar estas estrategias. Vamos a ver quiénes fueron. Analicemos entonces estos últimos tres periodos entre el 2008 y el 2011 y allí resaltamos que Mauricio Fasolín se desarrolló el plan de gestión de áreas sostenibles con el capítulo de la calidad del aire. Entre el 2002 y el 2015 llegó Carlos Mario Montoya en el área metropolitana del Valle de Aburrá con pura vida. Ese fue el programa numeral 20 con el plan de descontaminación del aire. Y entre el 2016 y el 2019, Eugenio Prieto Soto, su plan de gestión y la línea institucional calidad ambiental y desarrollo sostenible ha sido avante del programa calidad del aire. Estas han sido todas las acciones implementadas para mejorar la calidad del aire. Más noticias frente a esta situación. María del Pilar Rodríguez. Sandra, todo lo anterior desmiente las declaraciones recientes del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aseguró que el problema del manejo de la calidad del aire viene de administraciones anteriores. Recordemos que el pasado 18 de marzo, cuando el alcalde denunció la corrupción que hay en algunos CDA de la ciudad, manifestó que la contaminación siempre ha estado, solo que las administraciones anteriores nunca la habían mostrado. Según el mandatario local, lo que ha hecho la administración municipal frente a la calidad del aire es dar a conocer la situación y los impactos en la salud de las poblaciones. Ya habían ocurrido otras en 2014 y 2015 y jamás se las mostraron a la ciudadanía o jamás informaron. Lo que parece desconocer el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, según la Secretaría de Salud de Antioquia, es que para el año 2014 y 2015 no había normas para declarar alertas por calidad del aire. Aquí lo que nosotros hemos hecho es informar y desde el 2016, que estamos volviendo pública esa información, la ciudadanía ha aportado con muchas de esas medidas que hoy estamos adoptando. Ante las declaraciones entregadas por la Secretaría de Salud del departamento, intentamos buscar al alcalde Federico Gutiérrez para conocer nuevas reacciones, pero no se pronunció al respecto. Y justamente el programa Medellín Como Vamos hace el seguimiento de la calidad de vida de los ciudadanos. La calidad del aire es uno de los temas fundamentales en este proceso, por lo que proponen soluciones diferentes a la medida restrictiva del pico y placa. La evidencia mundial indica que las medidas del pico y placa no sirven para reducir la contaminación del aire, es una medida transitoria, pero se necesita de otras alternativas para solucionar el problema de fondo. En Medellín realmente y la región metropolitana hace ya bastantes años estamos trabajando, recordemos en 2008 el pacto por la calidad de los combustibles, o sea, venimos ya desde tiempo atrás hablando del tema de calidad del aire. Otras de las medidas podrían ser peajes urbanos que ayuden a mejorar la movilidad y reducir los contaminantes, e implementar un plan de cargue y descargue en horas valles. Cuando Bogotá empieza a generar alertas, también algunas medidas transitores para mejorar la calidad del aire, es un momento para aprovechar y que estas dos ciudades y las autoridades de las dos ciudades se unan. Además de promover un fondo de chatarrización, acelerar la flexibilidad laboral, y en conjunto con Bogotá liderar cambios en las normas ante el gobierno nacional. Y es que las fuentes fijas son responsables de cerca del 20% de los contaminantes de la ciudad, es decir, las industrias como las ladrilleras que liberan sus partículas al aire. En el Valle de Urra se tienen identificadas 48 empresas generadoras de emisiones atmosféricas en el norte y 55 en el sur, a las cuales se les realiza control y monitoreo, además de sensibilizar a los usuarios en buenas prácticas ambientales. Se generan siempre buscando hacerle el quite a la norma, y ahí es donde nosotros también tenemos que modificar los procedimientos para poder llegar a hacer un monitoreo puntual. Corantioquia como autoridad ambiental en las zonas rurales cuenta con cuatro estaciones de monitoreo fijas y semifijas para medir la calidad del aire. Dentro de las mayores preocupaciones se encuentran las ladrilleras, 23 identificadas en el municipio de Itagüí, 12 de las cuales son pequeñas. Quiere decir esto que tenemos que buscar la manera de hacer un acompañamiento más efectivo, por eso en el transcurso de la semana vamos a firmar un convenio con el área metropolitana y con EPM, buscando y acompañando una reconversión. En la actualidad se encuentran en curso 13 procesos sancionatorios en contra de alguna de esas empresas.